Diferentes versiones salieron a la luz respecto al desarrollo del censo realizado el pasado domingo 22 de octubre. Visitamos a José García, jefe departamental en Lambayeque del Censo Nacional 2017, en los cuenta algo al respecto. ¿Y qué hay de las viviendas? Bueno, salieron las personas, como se dice, salió y vio la vivienda que ya estaba censada, pero no estaba censada. Entonces, en este caso, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al empadronador, quien dijo que sí estaba censada? ¿O a la familia? Ahí la vivienda tiene una etiqueta, una etiqueta que dice vivienda censada. Pero una vivienda censada puede ser que está con los ocupantes presentes o con los ocupantes ausentes. En ambos casos se recoge el dato de la vivienda. Entonces, hay algunos casos en donde la misma población que nos ha llamado, nos ha comunicado, nos dicen, yo he salido y al costado empadronaron, al otro lado empadronaron, pero a mí no, y yo he estado ahí. A veces, como nos está ocurriendo ahorita en la etapa de recuperación, han tocado la puerta, el timbre no se ha escuchado. Y lo que no hubo ahí fue un repaso para recuperar esa información. Pero sí hubo el recorrido, porque como reitero, la vivienda anterior, las posteriores estuvieron empadronadas. Para todos esos casos, aquellos ámbitos que no han sido recogidos el día del censo, es que la institución a nivel nacional brindó la invitación a la población para que se comuniquen vía telefónica. También han estado viniendo a las oficinas operativas del censo. Hemos estado tomando sus datos y previa coordinación con ellos, de la hora en que estén a disposición, que los encontremos en su vivienda, nosotros nos estamos dirigiendo para recoger la información que ese día se omitió. Para las viviendas que no alcanzaron al registro del censo, la última fecha para hacerlo es el lunes 30 de octubre, coordinando de manera previa con representantes del Instituto Nacional de Estadística e Informática.